Sí, nosotros empezamos hace tres años con este proyecto, somos un grupo de familias de Bariloche en la cual en la medida que fueron pasando los años se fueron sumando también los esposos, hijos, fueron todos ayudando, venimos juntando hace tres años colectas en diferentes momentos del año, desde juguetes, cosas y bueno, ahora para antes de empezar las clases, la idea es juntar útiles escolares. Se están pidiendo que sean nuevos, la idea también es que si vienen en buen estado, también recibimos obviamente. La idea de esto es para que los chicos al comenzar las clases tengan esa ilusión de poder ir con su cartuchera llena, con los juguetes, con la cartuchera llena, con los útiles escolares y que puedan empezar el ciclo escolar teniendo por lo menos lo básico para poder arrancar el año lectivo. De los útiles escolares, ¿qué es lo que más se necesita? ¿Qué es lo que más se están solicitando? Y nosotros estamos tratando de armar por lo menos que sean dos kits, uno que sea de carpeta y uno de cuadernos para poder ocupar lo que sea de todo lo de la primaria. Cuadernos, lápiz, goma, también estamos pidiendo lo que es cartucheras para poder armar el kit completo, pero la verdad lo que sea posible que traigan, todo sirve, todo suma. Bueno, ¿los plazos o el tiempo que la gente tiene para sumarse a esta colecta? Nosotros empezamos a juntar desde el primero de febrero hasta el 25 de febrero, así que vamos a estar recibiendo acá en el Hotel Aguas del Sur. El horario es las 24 horas porque se puede dejar en recepción. También en el flyer que van dando vueltas, hay números de contacto por si alguien no puede traerlos, nosotras nos encargamos de buscarlos o si hay algún otro punto donde se puedan juntar juguetes útiles escolares. Bueno, en esta oportunidad lo que puedan recaudar, ¿a quién va a ser destinado? Va destinado a diferentes barrios de Bariloche, según la cantidad que juntemos a qué lugares podemos llegar a llevar. Cuanto más juntemos va a ser destinado a diferentes sitios. ¿Hay mucha necesidad? Sí, la verdad que sí. Nosotros en la colecta anterior, que fue de juguetes, se fueron llevando a diferentes lugares y fuimos sumando comedores y hogares donde no habíamos llevado y sí, sí, es súper necesario. Los chicos necesitan y la verdad que esto, la idea es que tengamos la colaboración de lo que más se pueda y nada, y seamos una red. Por eso es el nombre justamente del grupo que este año lo decidimos, que somos redes. Bueno, háblanos acerca del espacio donde están, cómo surgió esta necesidad de organizarse y también de generar este tipo de campañas. Esto fue como te decía en un comienzo, hace tres años, empezamos a hablar entre nosotras, nosotras mismas, más madres, queriendo armar la mochila de nuestros hijos y viendo que quizás hasta para uno que tiene los medios, también es costoso, cuesta. Entonces nos pusimos a pensar que las familias más carenciadas es una cosa imposible hoy en día poder armar una mochila con todo lo necesario. Así que empezamos a probar en diferentes momentos del año y nada, y se empezó a armar colectas, colectas, se siguió sumando gente. Así que la verdad, venimos a full con todo esto y con más ganas de seguir sumando para poder ayudar al prójimo. Bueno, Rocío, muchas gracias. Y recordarnos, bueno, más acerca de esta tercera colecta solidaria de útiles escolares. Bueno, les cuento, vamos a estar recibiendo en el Hotel Aguas del Sur, Moreno 353, hasta el 25 de febrero, en el horario que sea posible, y cualquier cosa en el flyer que está dando vueltas, hay números de contacto por si las personas no pueden acercarse, nos encargamos de buscar esos útiles escolares. ¿Está aquí febrero? 25 de febrero. Bien, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.